silvestre dangón habló por primera vez con un medio de comunicación tras su separación de rolando yo a la semana pasada lo hizo con el canal privado de televisión rcn rolando cuando se fue también me imagino que él diría yo también quiero ser parte de un proyecto donde yo sea líder donde yo sea el que maneje la parte artística 100% las canciones 100% los arreglos silvestre con su peculiar forma de hablar explicó que la separación de rolando se hizo en los mejores términos él era un muchacho pues que se dedicaba mucho a las producciones desde que se unió con silvestre dangón cerró el estudio dejó de hacer las producciones al uno al otro porque soy una persona muy celosa con mi trabajo dangón corrales quien ha estado en el ojo del huracán estos días por su separación de rolando y la publicación de una diatriba del cronista alberto salcedo ramos en la revista sojo habló de su forma de ser yo soy como soy no puedo no puedo ser como la gente quiere que sea porque entonces no sería silvestre dangón también se refirió a sus contradictores pero yo estoy acostumbrado a las críticas no me no me no me disgusta que eso que eso pase dijo sobre lucas tangón su nueva cordonero que espera convertirlo en un gran profesional tal como en el pasado lo hicieron diomedes díaz y jorge oñate con sus acompañantes lucas un muchacho joven un muchacho que apenas está aprendiendo pero como lo digo yo en el vallenato diomedes hizo a iván zuleta oñate hizo a albarito lópez hizo a cristian camilo ahora a mí me toca hacer un acordeonero dejarle a la historia del vallenato un acordeonero profesional silvestre dangón dijo que está preparando un trabajo musical a la dúo con varios artistas tengo conversaciones con sergio york tengo conversaciones con yanko tengo conversaciones con jorge villamizar es más en estos días me está esperando porque ya creo que vamos a hacer una canción a dúo en su cuenta de twitter silvestre escribió que ya no son tres los didaitis refiriéndose a sus hijos sino que serán cuatro confirmando con ello el embarazo de su esposa